El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como este publicano. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que es enaltarse será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Durante el tiempo de nuestro Señor Jesús, los fariseos, ellos seguían al pie de la letra la ley del Antiguo Testamento. Ellos tenían una observancia de todas las leyes que venían nuevamente del Antiguo Testamento. Y también eran muy bien conocidos por su santidad exterior. Los fariseos no solo tenían un muy buen conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino también de los comentarios bíblicos. Y en esta parábola y en otras ocasiones, Jesús confronta a los fariseos por su oración en público o en las esquinas de las calles. Pero lo que más Jesús los confrontaba o los regañaba, era por hacer buenas obras para que los demás los vieran. Entonces, hacían obras para que los que estaban a su error los estuvieran elogiando. Por eso Jesús los criticaba de esta manera. Por la otra parte, estaban los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos. Ahora bien, estos cobradores de impuestos eran judíos. Durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el pueblo judío estaba sometido bajo la autoridad romana. Y los romanos cobraban impuestos. Y la forma en que lo hacían los romanos era vendiendo contratos a los mismos judíos para que ellos pudieran cobrar los impuestos. Entonces, ellos hacían estos contratos, los cuales los vendían a un alto precio. Y se hacían subastas. Entonces, cuando un judío compraba ese contrato, ya tenía la autorización del gobierno romano para poder cobrar impuestos en su provincia o en su distrito. Ahora bien, los judíos veían a estos cobradores de impuestos como opresores. Y también como eran opresores y maltrataban a la gente. Entonces, no lo veían con buenos ojos y tampoco eran honestos. Entonces, por eso los despreciaban los demás judíos a los cobradores de impuestos. Pero Jesús, en esta parábola, utiliza estos dos tipos de personas. El fariseo, que tenía la reputación de esa santidad exterior, con el publicano o el cobrador de impuestos, el cual, pues nuevamente, el pueblo judío lo veía como opresor e injusto y deshonesto. Y Jesús usa esta parábola para enseñarnos a nosotros la humildad. En la oración, el fariseo comete el pecado del orgullo porque reza en voz alta y él se considera mejor que los demás hombres. Entonces, este fariseo está cometiendo el pecado del orgullo, el cual es el pecado de los ángeles, de Lucifer y sus seguidores, que decidieron rebelarse contra Dios cuando dijeron a Dios que no querían servirle. El orgullo, pues, es algo que aleja a la persona totalmente de Dios. Una persona orgullosa, una persona orgullosa exagera en su importancia. Se siente superior o mejor que los demás y se siente realmente independiente de Dios, que no depende de él, no necesita de Dios. Ese es el pecado nuevamente del orgullo. Por otra parte, tenemos al cobrador de impuestos, al publicano. El publicano está dentro también del templo ofreciendo sus súplicas, sus plegarias a Dios. Pero vemos nosotros que este cobrador de impuestos está poniendo en práctica la virtud de la humildad. Lo primero que hace el publicano es reconocer ante Dios que él es pecador. Él confirma ante la presencia divina de que él no es digno de Dios, que él es un pecador. Confiesa, dice, soy un pecador. Es lo primero. Reconoce. Reconoce su debilidad, su limitación, su defecto. Entonces, pasa al segundo paso que debe tomar una persona que está consciente de su pequeñez, de su debilidad ante Dios, es suplicar a Dios, suplicarle a Dios el perdón. Entonces, este publicano reconoce que es pecador ante Dios y pide su misericordia, que lo perdone. Entonces, aquí vemos nosotros que la humildad lleva a la persona a reconocerse a sí mismo y a reconocer que depende de Dios, que depende de Dios. Esto es lo que hace el publicano. Él reconoce en su humildad, ¿verdad?, que él necesita, él necesita la misericordia divina. Y yo creo que eso es algo que nosotros siempre tenemos que ver, es de que como hijos de Dios, estamos necesitados de la misericordia de Dios. Tenemos que reconocer nuestra pequeñez, nuestra limitación. Y con esto nosotros podemos reconocer de que no estuviéramos aquí si Dios no nos hubiera creado. No fuéramos lo que somos si no fuera por Dios. Que todo lo que tenemos y poseemos viene de Dios y que dependemos de él. Es una gran realidad. Entonces, la humildad se puede identificar con la verdad. Porque la humildad nos hace ver nuestra propia realidad, nuestra propia verdad. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Ahora, Jesús nos llama a nosotros, ¿verdad?, a practicar esta virtud de la humildad. Ahora bien, Dios nos da el ejemplo más grande de humildad en su propio Hijo. Jesús, siendo Dios, siendo Dios, el Creador, la segunda persona de la Santísima Trinidad, decidió venir a este mundo en nuestra condición humana. Hacerse de carne y hueso. Decidió venir como un hombre. Esto es la humildad. Decidió también Jesús no nacer en un gran palacio, en un gran castillo, sino en un lugar sencillo, humilde, en un pesebre. Su humildad también fue nacer en pobreza, ¿verdad? Lo sabemos. Jesús también decidió que un simple carpintero fuera su papá o su padrastro, San José. Jesús decidió elegir a unos pescadores como sus apóstoles. Jesús muestra su grandeza, de su humildad, en la noche antes de morir por cada uno de nosotros, en la última cena. Donde vemos el acto grande de Jesús de humildad, donde Jesús se pone de rodillas y le lava los pies a sus apóstoles. Un acto de humildad. Y Jesús mismo nos dice, con sus palabras, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, un ejemplo perfecto que Dios nos da en Jesús. Dentro de todos los seres humanos, la persona que recibe un gran honor tan grande dentro de la iglesia y en el cielo, es la Virgen María. María, ¿por qué ha recibido este gran honor ante Dios? ¿O por qué Dios eligió a María? Dios eligió a María, ¿por qué? Por su humildad. Por su humildad. María, ella reconoce su pequeñez, lo insignificante que es cuando el arcángel Gabriel llega a anunciarle que ella ha sido la elegida de Dios. María le dice al ángel que ella no se siente digna de ser quien soy yo, ¿verdad? Para que Dios me elija a mí, ¿por qué a mí? Ella reconoce en su, ¿verdad?, su pequeñez. Pero Dios la elige por su humildad, ¿verdad? En la oración de la magnífica, ahí también, ¿verdad?, dice mi alma, ¿verdad?, alaba la grandeza de Dios, mi corazón se llena en Dios, porque ha visto la humildad de su esclava. Entonces, María reconoce su humildad, esa humildad que la lleva a encontrar la santidad y la gracia de Dios. Sabemos que muchos santos han logrado recibir ese honor en el cielo por su humildad. Uno de los grandes seguidores de Jesús, por medio de la humildad, fue un hermano laico franciscano, el hermano Manuel. Manuel había nacido de una familia española, adinerada, de mucho dinero, de una familia noble, mucha nobleza. Entonces, este joven creció con toda clase de lujo o de toda clase de bendición material. Creció, ¿verdad?, como decimos, con la cucharita y el tenedor de oro y de plata, en una en cada mano. Y le daban, sus padres le dieron todo lo que él quería. Eventualmente, sus padres murieron. Cuando sus padres murieron, bueno, él obviamente se quedó con toda la herencia de sus padres y empezó a llevar una vida de fiesta. Empezó a derrochar todo su dinero. Fue muy conocido por ser un apostador muy grande. Eventualmente, perdió todo. Se quedó en la calle. Entonces, decide, Manuel, comprar un barco, que le quedaba el poquito de plata que le quedaba comprar un barco. Y buscar fortunas en las altas aguas del mar. Y así lo hace. Pero en su búsqueda de riquezas, en alta mar, en una tormenta, se destruye su barco. Manuel pasa todo un día agarrado de un pedazo de madera, de un trozo de madera, tratando de salvar su vida. Cuando, de repente, lo ve otra abarcación y llegan para rescatarlo, pero cuál es su desgracia, que el barco que llega a rescatarlo es un barco de piratas. Lo toman a Manuel y lo hacen esclavo. para todas, lo declaran esclavo para toda su vida. Manuel empieza a renegar de su vida, pero tiene la fortuna que en su esclavitud ahí conoce a una persona que era un sacerdote franciscano. Entonces, este padre franciscano empieza a guiar a Manuel o a darle dirección espiritual y Manuel llega a reconocer su pecado de esa vida desordenada que había llevado y se arrepiente y le pide perdón a Dios y decide empezar una vida nueva. Acepta su condición ya como esclavo lo acepta con paciencia y con humildad. Años más tarde el sacerdote franciscano muere por la mala vida que llevan de esclavitud. Manuel eventualmente logra liberarse de los piratas decide regresar a Europa. entrar a un monasterio franciscano donde lleva una vida de entregada al Señor y es ahí donde da él a conocer su virtud grande que es la de humildad. La humildad. El día de hoy pidamosle al Señor que nosotros veamos el ejemplo de humildad que Dios nos da en el publicano del evangelio el día de hoy que Dios nos ayude también a reconocer la humildad que Dios nos da a nosotros como un regalo para que lo veamos en la persona del Hijo Jesús y en nuestra Madre Espiritual la Virgen María. Pidámosle al Señor que cada uno de nosotros reconozcamos lo que el Señor nos dice porque el que se humilla será enaltecido ante el Señor el que se hace grande ante Dios será humillado pero lo más grande de todo que tenemos que reconocer es que las promesas de Dios las promesas de Dios nunca son vanas Dios cumple sus promesas entonces pidámosle al Señor que nos llene de gracia y que cada día nosotros seamos más humildes y mansos como nuestro Señor Jesucristo al servicio de los que están a nuestro alrededor especialmente a los que el Señor nos ha entregado en nuestras vidas a nuestros propios padres a nuestros propios hijos a nuestros propios hermanos de sangre y todos los que están alrededor para que podamos nosotros así dar honor y gloria a Dios como lo han hecho muchos santos y como es el caso del hermano Manuel a nuestros propios a nuestros propios des discos por